A ver, pues Española de Api nace, pues ya hace cinco años, y nace pues a raíz del referéndum que organiza Artur Mas en Cataluña, el primer referéndum que fue el precursor del 1 de octubre, y entonces desde Cataluña pues vemos que hay que hacer algo, y el primer objetivo es defender la idea de España. El secesionismo triunfa en País Vasco, Cataluña, Valencia, etcétera, porque encima de la mesa sólo hay un proyecto político, que es el proyecto de la secesión, pero no hay un proyecto político alternativo ni un proyecto social, que sería la idea de España. Entonces nosotros nacemos precisamente para proponer un proyecto de España atractivo, moderno y de futuro. Y en consecuencia de esto, pues nuestro segundo objetivo es parar y convencer a la ciudadanía de que lo que le están contando los partidos a favor de la independencia, pues es una falsedad. La causa más importante de esto es que nadie ha propuesto un proyecto de España desde hace muchos años, y por eso, en cuanto no se defiende un proyecto de España, pues es natural que las distintas regiones planteen proyectos alternativos y proyectos de ruptura. Entonces lo que hace es que frente a un todo que no propone nada, pues las partes pugnan por salir y por llevarse la mayor tajada de este todo. Claro, el problema no es un problema coyuntural de financiación, un problema político, un problema ni siquiera educativo, etc. Es un problema cuyas raíces vienen de mucho atrás, pero que en estos 40 años pues han agravado. El nacionalismo ha convencido de su relato porque lo ha repetido un millón de veces y no ha tenido contestación. Lo que hay es propaganda masiva y esto está reforzado por los medios de comunicación, que sobre todo TV3 básicamente es el canal de transmisión del nacionalismo, por la educación donde constantemente están enseñando una historia que es de agravios hacia Cataluña, que es falsa, sencillamente falsa, y todas las instituciones soltando el mismo discurso. Entonces, claro, frente a propaganda masiva, si enfrente nadie contesta, pues lógicamente al final la propaganda masiva triunfa, y es lo que ha pasado. Desde el 1 de octubre sobre todo hasta ahora, las cosas en Cataluña han cambiado mucho, porque hasta que los nacionalistas no plantean su proyecto real ya encima de la mesa de ruptura de España, sencillamente no había oposición. Ha cambiado que hay reacción. Ellos han planteado masivas manifestaciones, pero es que desde el bando pro España también se han planteado masivas manifestaciones. Las asociaciones, como españoles de a pie, pues se han reforzado. Esas asociaciones estamos para quedarnos. Estamos convencidos de que esto es una batalla a largo plazo, que no se soluciona con unas elecciones y que, por lo tanto, si estamos, una vez que nos hemos puesto en el tablero de juego, estamos dispuestos a jugar. Por ejemplo, el próximo 12 de octubre una federación de asociaciones ha organizado el 12 de octubre con idea de, pues poco a poco, ir coordinando acciones. Evidentemente, frente al independentismo hay partido por jugar. Es verdad que Puyol hace, pues efectivamente a principios de los 90, plantea un proyecto de construir una nación catalana, donde antes, hasta que llega el nacionalismo, evidentemente hay gente a favor del independentismo, del sececionismo, etcétera, pero lógicamente no es la enorme masa de gente que hay ahora. Y es evidente que han dado muchísimos pasos. Sobre esta base que organiza Puyol, que es evidente que es una estrategia verdaderamente exitosa, y plantean un proyecto de ruptura abiertamente secesionista encima de la mesa. Eso que en el plan Puyol era construir los cimientos, pues ahora ha llegado la hora de hacer el edificio. O sea, que es lo que se está juzgando ahora. Ahora se juzga a los líderes independentistas por un plan que hacen desde hace algunos años, que está perfectamente trazado, que son paso tras paso, forzando la legalidad y rompiéndola directamente donde corresponda, con idea de romper España y de separar una parte de España, que es Cataluña. Pero ¿qué es lo que va a ser el 1 de octubre? Que se quedan sin plan político. Una vez que se les cae el intento de secesión, tienen una sociedad absolutamente tomada, pero no tienen un plan político, no saben cómo avanzar hacia adelante. Entonces, desde ese punto de vista, a corto plazo, yo tengo claro que les va a suponer un retroceso, porque sin plan político no sabes hacia dónde tienes que ir. Pero lo que sí que tengo claro es que o somos capaces de, en este momento donde están de capa caída, plantear una verdadera alternativa, o al final tenemos un problema dentro de 10 años o dentro de 5 años, cuando a alguien se le ocurra cómo volver a avanzar. Entonces yo creo que ahora es un momento especialmente importante para aquellos que defendemos la unidad de nuestro país, ¿no? Para plantear un proyecto encima de la mesa, para empezar a construir sociedad, para ir ganándonos a la gente. Es un momento clave. Y si lo aprovechamos, si lo aprovechamos y lo hacemos bien, las cosas van a cambiar más rápido que nos pensamos. Pues nosotros lo primero que exigimos a los políticos es que se pongan de acuerdo. Para romper esta historia reciente de España, donde siempre había que pactar con los nacionalistas, sean los partidos de ámbito nacional los que se pongan de acuerdo para llegar a un gobierno que no dependa de los nacionalistas. Porque lo que pedimos de verdad es un gobierno de España que crea en su país, que verdaderamente quiera proyectar España futuro, que no esté constantemente dependiendo de aquellos que, como termitas, nos están desgastando por dentro. Los políticos tienen que ponerse de acuerdo y tienen que creer en España. Porque solo creyendo en España seremos capaces de desarrollar todo el potencial que tenemos. Entonces, para eso, lo primero es quitarnos el lastre de los nacionalistas, para poder ir al mundo con la cabeza alta y transmitir lo que España es. Proyectar a futuro España. En la Unión Europea, en el mundo, en Hispanoamérica, en todos lados. O sea, España tiene que tener un proyecto de futuro. Y eso es lo que tiene que salir de este 10 de noviembre. Y hay que pedir a la ciudadanía que exija que los políticos pues hagan esto. Que crean en lo que somos capaces de llegar. Para que piensen qué es lo mejor para España. Para el futuro. Para los próximos 15, 20, 25 años. Porque esos 25 años de futuro nos las estamos jugando ya hoy.